¡Cantéalo por favor! 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 Ellas son las que le dan alegría a la cumbia Ay, compadre que se amara, de aquí nos vamos mañana Déjenme bailar la cumbia Cumbia que me gusta tanto Déjenme bailar la cumbia Ay, hombre Déjenme bailar la cumbia Ay, hombre Diosa total Gracias El grito de las chicas Ay, muchas gracias ¿Cómo vas a seguir bailando, Pato? Me gusta Seguido con esta fiesta tropicalísima Para todos los enamorados románticos esta noche